Oye, vamos a ir entonces con nuestros próximos invitados, ¿verdad? Yo ya lo adelantaba, son dos escritores y ambos van de candidatos a la constituyente y por eso los tenemos juntos el día de hoy. Estamos hablando de Rosabetti Muñoz y Jorge Varadit. ¿Están los dos listos ya? Pregunto yo, a ver, por aquí me debería... ¿Estamos con los invitados? Me dicen, sí, aquí están. Hola, ¿cómo están? Bienvenida, bienvenido. ¿Cómo están? Rosabetti Muñoz, Jorge Varadit. Voy a decir de nuevo cuáles son los distritos por los que ambos van de candidatos a la constituyente. De inmediato, Rosabetti, oye, que es grande el distrito... Distrito. Eh, se pasó. Es el distrito 26, que corresponde a las comunas de Ancud, Calbuco, Castro, Chaitén, Chonchi, Cochamó, Curaco de Vélez, Dalcaue, Futaleufú, Walaigüe, Maullín, Palena, Puerto Montt, Pukeldón, Keilén, Keillón, Kemchi, Kimchao. Las dije todas, Rosa... Rosa Betty, las dije... Dice Dalcaue, Dalcaue, sí. Un curaco de Vélez. Un discrito grande, pero... Que son diez, son todos los de Chiloé. Claro. Diez de las que nombraste. Diez de las que nombré son de Chiloé, mira, imagínate. Y Jorge... Sí, pero es que... Sí. Pero, 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 déjame hacer una salvedad. Pero, por favor. Está Puerto Montt, y está Futaleufú. ¿Tú sabés cómo un aire de Futaleufú? O sea, Futaleufú está en la frontera con Argentina. Esa es. A pasos de piel, donde ellos se vayan a almorzar y volví, porque en el fondo así, ¿eh? Y el otro está en Puerto Montt, en el continente. ¡Ah, me olvidé que vayan a la zona! Se pasó. Sí. Y bueno, y en época de pandemia, más difícil, ¿no? Moverse todavía, Rosa Betty. De hecho, la provincia de España, dentro del distrito 26, fue parte de... Hace unas décadas, era lo que se llamaba China del Continental. Ahí está Futaleufú, está Palena. Yo viví ahí mis cinco años. Y hay épocas en que no puede salir ni por nada ni por nada. Hay un aislamiento total. Emisiones de vida en esos lugares son realmente estreses, sobre todo en los inviernos. Sí, de todas maneras, me imagino. Y Jorge Varadit, ¿cómo estás, Jorge? Bienvenido a la voz de los que sobran. Teníamos una deuda. Yo le cuento a Rosa Betty que teníamos una deuda con Jorge, porque el fin de semana hubo una panelista en la mesa de las que sobran, que te calificó como misógino. Y ahí tuvimos un encuentro y también quedamos en invitarte, pero también nuestra idea más bien es que plantees tu punto de vista como constituyente, lo que queremos para la Constitución, sobre todo cuando estamos conversando con dos escritores. Pero te doy la palabra de inmediato para que respondas. Yo vi que pusiste varias cosas por redes sociales, pero primero para que respondas a esa interpelación que te hizo Karina Noales, quien también es candidata por el Distrito 10 a la Constituyente. Sí, mira, yo creo que lo primero que hay que despejar de esto es que la revolución feminista debe ser uno de los hechos más importantes del siglo XXI y merece todo el respeto y merece todo el apoyo y la ayuda que todo el mundo tiene que darle, porque si uno está buscando igualdad y democracia, no puede ser que el 50% del mundo esté fuera de esa igualdad y de esa democracia. La explosión del año pasado responde a una deuda de todo el siglo XX. Cuando se hizo república en el siglo XIX, solamente era para el hombre blanco, rico y la mujer, las etnias y los trabajadores quedaron fuera y durante todo el siglo XX tuvieron que pelear. O sea, no es casualidad que esos mismos estamentos son los que hayan explotado el 18 de octubre. Entonces esto merece todo el respeto, toda la atención de todos, de todos, incluso de de ellos, no de, o sea, de ellas me refiero, de Karina y su grupo. Yo, mira, creo que es como que es súper complicado porque yo no soy misógino. Entonces que alguien salga en la radio y te acuse de algo que tú no eres, es súper complicado. Es como cuando salió Rafael Harvey y le dijeron tú eres violadora de Haití y él no es, pues. Claro, le dijeron eso. Le dijeron que tenía que responder y por eso Rafael estuvo el lunes acá y respondió. Hay que cuidar, es que fue insinuado. Entonces hay que cuidar, yo creo que hay que cuidar este momento constituyente. Si hoy día alguien dice que Twitter está lleno de esas frases, si hoy día alguien dice que a Trump hay que matarlo, que a Trump hay que hacerle comerse una granada de mano y explotar, eso no lo convierte en un asesino. Si alguien dice que quiero suicidar las redes sociales, eso no lo convierte en un suicidio. Que alguien haya dicho una estupidez, una estupidez grande, hace 10 años, no lo convierte en un misógino. Yo me muevo por mil círculos, déjame terminar esto. Yo me muevo por mil círculos. Ya, ahí sí. Lo que pasa es que a Rosabetti la llamamos por teléfono. Disculpa un poquito Jorge porque tuvimos un problema técnico, porque como se escuchaba, Rosabetti un poco cortada, la llamamos por teléfono para que su audio salga por el teléfono y la imagen la seguimos manteniendo en el video, Rosabetti. ¿Te parece? Ya, perfecto. Perfecto, me parece bien. Un millón de gracias. Ahí sí, te escuchamos súper bien. ¿Ahora está todo bien? Sí, ahora está súper bien. Jorge, dale nomás entonces. Entonces, yo no sé. Ya. Entonces, por ejemplo, hace unos días atrás le preguntaron a unos candidatos a la presidencia si eran feministas. Y todos respondieron que sí. Ya, pero dijeron pura tontera. Yo no sé. Espérame. Es que a eso voy. Uno no sabe, sobre todo yo tengo 50 años, uno no sabe si es feminista o no, porque es algo que es tan de lo que ha vivido la mujer, es tan de lo que ha tenido que padecer la mujer, que uno necesita ir poniéndole oreja, uno necesita, va aprendiendo, y uno necesita incluso que lo llamen la amiga y le peguen una vaipa por no utilizar el lenguaje correcto, uno está en proceso de aprendizaje. No hay nadie que esté vivo hoy día que haya nacido feminista. Es una revolución tan reciente que no hay nadie nacido hoy que haya nacido feminista, nadie vivo. Entonces esto es un proceso de aprendizaje, y con esto no estoy diciendo que en algún momento haya sido válido o nada. Estoy diciendo que yo hoy día, ni siquiera hoy me puedo llamar a mí mismo feminista, pero si una persona que está comprometido con este proceso y que tuvieron que ir a buscarme una estupidez hace 12 años, uno, para inculparme de algo que es súper delicado, yo creo que el momento que estamos viviendo, necesita que tomemos todo súper, de la mejor manera, lo tomemos como lo que se, espérame, como que se tome con el peso que tiene. Tranquilo, tranquilo. Porque le hace, es que no puedo estar tranquilo porque llevo tres años dando explicaciones sobre lo mismo. Bueno, usted escribió unas cosas que, sí, 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 está bien, está bien. Pero ya solo quería, solo quería, está bien, entiendo tu angustia, me di cuenta que escribiste muchas cosas, de hecho, después de esto, y te va a costar mucho, es que te va a costar mucho sacarte esa chapa, y también yo no sé si ahí, Rosa Betty, quieres entrar en esta discusión también, por favor, avísame, ningún problema. Yo siento que, también creo que hay mujeres que tienen derecho a encontrar que tus comentarios fueron machistas y que no quieren, no quieren dar vuelta a la página. En ese sentido, tuvimos una pequeña discrepancia porque yo te dije que era una opinión, a mí me parece que es una opinión de Karina, y yo no puedo, espérame un poquito, déjame terminar, Daniel, porfa, y yo no puedo como que hacer que ella piense de otra manera con respecto de ti. A lo mejor yo no pienso así, pero yo soy solamente la moderadora del programa. A mí me pareció que lo de Rafael Harvey era distinto porque a él se le estaba acusando de algo que rozaba en un delito. Entonces, por supuesto que sí, y ahí yo dije inmediato, lo vamos a llamar y le vamos a preguntar a él, porque yo, por lo menos de eso, nunca tuve conocimiento. Pero, sobre ti, es una opinión que tiene Karina sobre ciertos escritos que tú hiciste hace 13 años, 12 años, todos dejamos, todos estamos en deconstrucción constante y eso yo también lo comparto, pero también ella tiene derecho a creer que tú eres machista y es un problema de ella, finalmente. ¿Sabes cuál es la diferencia, Ale? que tú, al ser una figura pública, no puedes llegar y decir cualquier cosa que supones o que opinas sobre algo, porque estás representando un movimiento completo, estás representando a cientos de miles de personas y lo que tú digas se convierte en una fuerza, se convierte en un arma. Yo no puedo llegar y decir cualquier cosa que yo opine porque me siguen 350 mil personas en Twitter. Yo no puedo llegar y suponer, por ejemplo, que tú, por algo que dijiste en tu programa de farándula o qué sé yo, hace 10 años atrás, te puedo acusar de algo hoy. Tengo que medir muy bien lo que digo, porque le puedo hacer daño a una familia. Mi hijo de 13 años quedó, pero ni te explico cómo estás el día de hoy. Entonces, es súper distinto, no es la opinión de una sola persona. Es la opinión de una candidata de un movimiento que representa a cientos de miles de personas. Entonces, no puedes solo emitir una opinión o una tinca. Y esto es... Es que no es una tinca, porque ella tiene sus razones, me imagino, ¿no? Y tendrá que dar las explicaciones del caso, y tú también, no es uno, son varios, pero no importa, pero ella tiene su opinión y yo creo que tú también tienes, y por eso tenemos el espacio para responderle. Una tinca de hace 13 años, algo que es tonto, estúpido, que todo el mundo lo hemos dicho porque nadie es santo. Este mundo actual de santos, puros e impolutos, no existe. Una estupidez que alguien pudo haber dicho hace 12 años, no te convierte. Imagínate si yo hace 12 años hubiera dicho en la noche, me quiero morir, en realidad no quiero seguir viviendo. Cuestión que uno dice todos los días. Y me lo sacan hoy día y me acusan de que promuevo el suicidio. Es de verdad súper delicado. Hay gente afuera que efectivamente comete abuso. Hay gente afuera que efectivamente, dentro de la televisión, ha cometido acosos, abusos, incluso formas de violación. ¿Y qué pasa? Que porque yo soy adversario político, o sea, se saca esto, es súper delicado. Escuchemos a los demás para que sea un diálogo. Yo creo que los puede dejar mal a ella también. O sea, por ejemplo, esto, yo sabía que no me iba a dar ninguna cosa en beneficio. Por ejemplo, ahora están todo el rato diciéndome, oye, no sé qué, tu pasado por la farándula. O sea, sí, sí, todos tenemos un pasado y tampoco me avergüenzo de él. No hice nunca algo de lo que me tenga que avergonzar. Pero me gustaría escuchar a los demás también, para que esto no sea solamente un diálogo entre mí y Jorge, sino que todos puedan dar su opinión. Porque es una cosa compleja. Rosa Betty, parto contigo. ¿Qué te parece esto que se dio, que sucedió, y que hoy día estamos tratando de conversarlo en un diálogo amable? Esto no se trata de que nos interpelemos. ¿Qué te parece lo que sucedió? Que una persona da su opinión sobre lo que cree, sobre otro candidato, que es su contrincante además, y eso hay que dejarlo súper claro, en el mismo distrito van los dos. Y yo hoy día le estamos dando aquí la posibilidad, Jorge, de responder a eso. Hola, buenos días. No había tenido tiempo de saludar a los auditores y el público que esté conectado a este programa. ¿Sabes que yo quisiera trasladar todo esto que están conversando ustedes también al tema de lo constitucional? Este proceso en el que estamos a puertas, que es tan, pero tan importante, va a ser sustancial la manera en que tratemos las cosas. Por ejemplo, si yo decidí, y si me interesó cambiar un poco el eje de mi interés, de estar plenamente en la literatura y en la educación, que son como mis amores totales, y meterme más de lleno en este terreno político, tuvo que ver con el lenguaje. Este tema de tener las palabras, cierto, volver y recuperar, reconsiderar el uso de algunas palabras. Yo no creo que porque estemos en otro terreno del pensamiento seamos contrincantes o adversarios. Me parece que una de las cosas que tendríamos que movilizar son ese tipo de planteamientos frente a un sueño común que podríamos tener. Lo que es sentarse en una mesa para tratar de conciliar opiniones. Cuando la gente le tiene tanta repulsión a palabras como acuerdo, por ejemplo. Porque sí, yo entiendo que está bien envenenado todo lo que ha pasado durante décadas ya en Chile, que hemos ido viendo paulatinamente cómo se han vaciado de contenido muchas palabras, se han prostituido, se han llenado de basura, digámoslo así, sinceramente. Pero yo quisiera que partiéramos por recuperar los bellos sentidos de algunas palabras. Hoy día hablar de política, por ejemplo, la gente, hay un montón que se vuelve contra la pared y dicen yo no quiero saber nada. Y no puede haber nada mejor que todos participemos del gobierno de la polis, que es lo que significa. De cómo queremos compartir, cierto, un destino, una manera de convivir en un territorio que es como nunca un tema tan importante. Yo creo que ya se dijo en el plebiscito clara y agudamente que necesitamos estas conversaciones y conversaciones que tienen que irnos mejorando. No insistir sobre, como diríamos, los errores de la conversación, descalificar a otro, ponerle etiquetas y para dejarlos fuera de la conversación. Yo creo que nada nos hace peor que eso. Me gusta mucho lo que estás diciendo, Rosa Betty, por supuesto que yo también creo en eso y por eso invitamos a Jorge hoy día. Oye, aquí hay una persona que me está diciendo que te estoy haciendo una encerrona. Jorge, ¿podrías contar que siempre conversamos el mismo domingo en que íbamos a hacer esto? Justamente no hay ninguna encerrona aquí ni nada parecido. Y de hecho, justamente queremos avanzar en esta conversación y me parece muy interesante lo que dice Rosa Betty porque no se logró finalmente llegar a acuerdos. Y en el Distrito 10 debe ser uno de los distritos donde van más listas, distintas, porque ha costado mucho este término, como bien tú dices, el consenso, que como que se liga a la vieja política, ¿no? Como que en el lenguaje quedó como con una mala, ¿cómo decirlo? Como con un sabor malo, algo que debería ser quizás incluso positivo. ¿Qué piensas de eso tú también, Jorge? Mira, a veces, yo cuando converso con las personas, yo decidí que en mi campaña iban a ser puras reuniones en plaza. Ya. No van a ser actividades raras con luces ni nada. Conversaciones con la gente en las plazas, en todo el distrito. Y todos están de acuerdo en lo mismo, ¿no? En que hay mucha desconfianza en la manera de hacer política, hay mucha desconfianza en los acuerdos, pero también en las conductas de los políticos. Yo creo que ellos tienen súper clara la magnitud de este momento. Este momento es un momento clave en la historia de nuestro país. Esto no es por 30 años ni por 47. Estos son 200 años de historia en que los pueblos originarios, las mujeres y los trabajadores han sido excluidos. Y por primera vez tenemos la posibilidad de las mujeres, los hombres, los pueblos originarios, los chilenos, todos sentarnos a conversar. Por eso es que es importante cuidar el diálogo, como dice Rosabetti. Este es un momento clave. Y esta generación política, sobre todo la oposición, toda, desde la democracia cristiana hasta el Partido Comunista, ha demostrado que fracasaron como generación política. Al no ir en unidad, al no ponerse de acuerdo, porque todos tienen súper buenas razones por las cuales fracasaron y todos le echan la culpa al otro. El punto es que esto puede costarnos la constituyente y el sueño y los muertos y los mutilados del 18 de octubre. Completamente de acuerdo. Ya ha habido suficiente sacrificio, ¿no? Sí, claro. Para que nos perdamos justamente esta posibilidad que tenemos de conversar y llegar a consensos y acuerdos. ¿Temes eso también, Rosabetti? Que nos perdamos esa posibilidad en este dimes y diretes, por decirlo de alguna manera. Mira, yo voy a citar a una de mis mujeres admiradas, admiradas, que es la Adriana Valdés, que ayer nomás estaba leyendo una columna que escribió donde decía que la esperanza no era hoy día una actitud personal, sino que es una actitud ética. Yo no creo y no estaría postulando como candidata si creyera que esto va a un descalabro. Siento que la invitación a que vaya todo a votar, por ejemplo, si reprodujéramos los porcentajes del plebiscito, de los resultados del plebiscito en la votación, aun cuando se dispersaran votos en algunas listas, yo creo que tendríamos una muy buena representación en la constituyente. Y por otro lado, yo insisto en el tema de que lo que decía Jorge es una fotografía, una imagen de lo que estamos hablando permanentemente, del tema este de la desconfianza en las palabras como acuerdo, como consenso. Pero yo creo en la recuperación, insisto, del alma de ciertas palabras. Tal vez cambiémoslas por sinónimos, pero quiero decir que es necesario. ¿Qué vamos a hacer con los que piensan distinto a nosotros? ¿Los vamos a sacar del país? ¿Los vamos a excluir de la mesa en la que nos vamos a sentar, se supone todos? Yo creo que, por ejemplo, se me ocurría cuando estábamos hablando de palabras que uno puede recuperar el tema de ser provinciano, por ejemplo, que ha sido tan despreciado durante la historia, por lo menos de la literatura, y tratar de provinciano a alguien normalmente ha tenido un sentido peyorativo. Nosotros durante mucho tiempo, los escritores que permanecemos en la provincia, hemos intentado levantar discursos que dignifiquen esto, y a mucha honra hemos permanecido aquí como opción y como una opción política también, hacer desarrollo cultural desde nuestros lugares de origen, desde nuestros territorios. Y eso me parece que ha sido perfectamente posible. Nosotros lo asumimos, lo tratamos con humor, de pronto formamos un movimiento que se llama Los Abandónicos o Los Pueblos Abandonados, pero dentro de ese humor, explorando la posibilidad de que nuestras voces se levanten con toda la dignidad que tienen y la maravilla de la creatividad múltiple que hay en todo el país, no son solamente gente del sur que está en ese movimiento, sino que también del extremo norte de Chile. Es decir, esto de ampliar la mirada y de tratar de contener todo es un trabajo difícil y va a ser complejo y va a requerir de nosotros de lo mejor que tengamos cada uno de nosotros. Yo creo que no debe ser paralizante este afán pendenciero, porque cada una de las palabras que decimos que antes eran las viejas decían, ¿no?, que hubo una piedra que uno lanzaba y le podía volver en contra, ahora estamos hablando de esas piedras tiradas como por los medios, por las redes, ¿cierto?, multiplicadas en sonido y en cantidad de personas que la ve muy amplia. Entonces, todavía más cuidado debemos tener de lo que decimos y de cómo tratamos al otro, al que piensa diferente a nosotros. Tener escritores dentro de la Constituyente es interesante, porque le va a dar valor a ese lenguaje que usemos para hacer la nueva Constitución. Yo quería decir algo de eso, ¿ah? Daniel. El mundo de la cultura representado me parece muy... A mí me gusta mucho, es una cuestión como media interior, ¿ah? Voy a decir una cosa media freak, si quieres. No es free, no, no es free, pero hay una... Está la campeona nacional de ajedrez postulando a la Constituyente. ¿En serio? ¿No sabías eso? Y la riqueza, y pues, la riqueza que existe en que una campeona nacional de ajedrez, por tetracampeona chilena, esté postulando a la Constituyente, que estén dos escritores como Varadí y como la Rosa Betty. A mí, por lo menos, lo personal. Si yo llego a salir, estaría contento. Entonces, esa es la diversidad que uno busca, ¿po? Mira, es una cuestión medio personal, pero claramente son personas que representan mundos en que los chilenos y chilenas están representados, pero que no están todos los días, así como los libros de Varadí, son muy conocidos. La gente ha conocido de historia con cuestiones que, oh, lo que pasaba con Arturo Plata y le gustaba a los cultimos, oh, mire lo que pasó acá, oh, mire... Y la gente, entonces, es muy rico. Lo que pasa con la poesía de Rosa Betty es precioso. Ese poema que estábamos comentando nosotros antes, Rosa Betty, nosotros lo comentamos un poco antes también, de que llegara, porque a veces nos influimos de los invitados, respecto del... A veces sí. De que ningún papá o mamá está preparado para la muerte de un hijo. También, que Hassan lo ha comentado otras veces acá, incluso lo leyó un pedacito, se leyó la otra vez. Entonces, es muy rico, por lo menos para mí, en términos personales, insisto, que gente tan diversa, ojalá esté en la convención institucional, porque sí refleja Chile. Chile, yo creo que, para mí por lo menos, ojalá Rosa Betty, Jorge, si me fue el nombre de la campeona, me va a matar, porque además... Aquí está, mira, te lo mandaron, te lo mandaron, Daniel. Se llama Damaris Abarca, y es de la sexta región. Yo con la Damaris, yo con la Damaris, sí, por, con la Damaris, jugamos un partido. ¡No! ¡Al aire! ¡Me sacó la cresta! ¡No me sacó la cresta! ¡No me sacó la cresta! ¡No me sacó la cresta! ¡Me imagino! ¡Yo juego a Jerez! ¡Me sacó la cresta! ¡Más que abulando! ¡Me sigo burlando! ¡Me sigo haciendo la jugada! Mira, estuvo bien, pero oye, ¡qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué riqueza en una convención constitucional de gente del mundo de la cultura! Ojalá también de gente del mundo de la salud, gente del mundo de la educación. Entonces, para mí, por eso cuando dicen ¡Ah, puro abogado, que esté preparado! ¡No! ¡Por favor, no! ¡Mi poco economista! ¡No! Entonces, yo por eso recojo, aplaudo, que esté Damaris, que esté Rosamete, que esté Jorge, que ojalá vayan, me gustaría, pero eso me gusta el personal. Sí, y también porque, no sé si piensan lo mismo, Jorge, ¿te gustaría que la Constitución tenga como un, también como un relato que sea emocionante, que pueda, que sea un poco épico también, ¿no? Una Constitución debería ser emocionante, porque una, mira, hay una frase que dice el profe Atria, que es un adversario, no un enemigo, un adversario mío en el Distrito 10. Claro, es un adversario, y que yo también pienso que él debería estar, ¿no? Él dice que la Constitución tiene que ser como un traje a la medida, ¿no? Para un país. Y esto se refiere a que una Constitución debería ser un, un producto cultural, en el sentido de, profundo de cultura, algo que un pueblo produce, y lo produce desde cómo es, cómo siente, qué miedos tiene, cuáles son sus esperanzas. Entonces una Constitución primero requiere que nos conozcamos, porque es importante si queremos que el país funcione en cierta dirección, tenemos que primero saber si estamos preparados, si es lo que nos acomoda para ir en esa dirección. Uno no le puede pedir a un pescado que corra, que ese fue el error de la Constitución del 80, instalar un país que quería ser individualista cuando nuestro país históricamente es colaborador, es comunitario, es de familias, de ollas comunes, y ahí nos produce una especie de neurosis mental. A mí fíjate que lo que me gustó de la rebelión del año pasado fue justamente eso, del antepasado ya, que fue una rebelión, es decir, nos levantamos contra el modelo imperante, pero no teníamos un modelo que queríamos instalar a rajatabla, decidido por un grupo nomás, sino que lo que dijimos fue nos vamos a rebelar contra esto que nos duele, pero después nos vamos a juntar todos a conversar cuál es el que viene. Eso a mí, pero me encanta, de este momento, donde están invitados todos. Yo di una entrevista donde se me ocurrió decir que hoy día hasta Jaime Guzmán debería estar invitado a la constitución y casi me mataron, ¿no? Pero qué mala idea. Casi me mataron. Claro. Y se... Fui muy... Te fuiste muy al chancho. Es que ¿sabes qué pasa? No, no, no. No es malo. No es malo. No es malo. Pero vos me estoy molestando. Mira, claro, ¿sabes qué? Jaime Guzmán era el uno que diseñó la constitución del ochenta con la comisión Ortúzar. Hoy día sería uno de ciento cincuenta y cinco y él representa un grupo de nuestro país y tienen que estar todos y este país tiene que ser el país de todos. Claro, finalmente. Nos guste o no. Claro. Nos guste o no. Pero estaríamos cometiendo el mismo error. No podemos cometer el mismo error de doscientos años donde un grupito decidió por todo el resto. Tenemos... Tiene que ser la constitución de todo. Ese es el espíritu por lo menos que uno defiende. Claro que sí. En YouTube, Boris Castillo... La diversidad siempre es lo mejor que podemos tener, creo yo, en todos los aspectos. Sí, claro. YouTube, Boris Castillo dice los independientes también fracasaron, no fueron capaces de unirse ni entre ellos e hicieron caso de cantos de sirena de la derecha y la concerta al despreciar a todos los partidos y no ser objetivos. María Fernández dice cambiar la educación en Chile sería la solución a tantos de nuestros problemas actuales y ser mejores personas en el futuro, terminar con los viejos paradigmas. Zaratrustra Nietzsche, cáchense, nos escribe y dice la sinapsis colectiva fue inmensa. El pueblo ya decidió, se necesita gente para un verdadero cambio. Luego de la nueva constitución se deberá ingresar gente capacitada al nuevo congreso unicameral. Ya dando por sentado una de las ideas que han ido apareciendo. Kazana Kram, le cedo la palabra para que usted pueda conversar porque yo sé que es un admirador de Rosabetti. Así que, por favor. él se sabe los poemas. Se lo sabe de memoria Rosabetti. Yo quería preguntar un poco sobre el tema del peso de las palabras que al final yo creo que lo especial de tener a escritores y poetas en un debate constituyente es que aporta esta visión especial acerca de la forma de expresarse. Yo creo que es muy importante. En el caso de la Rosabetti, claro, que su poesía tiene una territorialidad muy importante. al final sus poemas sobre las ovejas, sobre el mar, tiene todo un vínculo especial con lo que es la isla de Chiloé. Y al final el debate constituyente también es un debate vinculado con los territorios de la descentralización. Entonces, yo quería preguntar un poco sobre la perspectiva desde los territorios, desde las regiones, y cómo eso podría plasmarse en la nueva constitución. Yo creo que estamos todos de acuerdo y hay algunos planos en los que ni siquiera hay tantos matices, ¿no? Una descentralización efectiva es que está en el alma de todo la gente de las regiones y especialmente de la nuestra aquí donde hay tanta dispersión geográfica que históricamente también por el hecho de tener tan poca población, ¿no? De pronto hay islitas pequeñas, hay lugares como el que hablábamos delante, de Fotaleufú, Palena y otros lugares del distrito, ¿no? En que por la cantidad de votantes generalmente ha sido dejado de lado por el sistema político y yo creo que las necesidades de los habitantes de estos lugares son tantas y todas tienen que ver cómo se resuelven los problemas locales desde un centro que ni siquiera los conoce. Yo siempre pongo de ejemplo porque para mí es simbólico el famoso puente sobre el canal de Chacao en que cada tanto vuelven a inyectarle una cantidad impresionante de millones que hace rato habrían solucionado problemas de conectividad interna, por ejemplo, en Chiloé, de caminos rurales, de rutas, de lanchas entre las islas de temas de salud, por ejemplo, de equipamiento de hospitales, de existencia de centros de salud en lugares estratégicos para que puedan llegar desde las islas pequeñas. Hay tantos problemas que se solucionarían si se tomaran las decisiones en forma local, pero nos encontramos normalmente con muchas políticas nacionales, si todo más cierto sabemos en Santiago, voy a contar una anécdota que siempre la comentamos con mi marido que trabaja en educación y que trabajaba en la dirección provincial de educación cuando estaba en Palena y le mandaron todos los libros de los colegios a Punta Arenas porque llegaban en avión directamente allá y eso es no conocer en absoluto ni la geografía ni cómo funcionan, cierto, parecía que era fácil para la provincia era buscar los libros a Punta Arenas y que llegaban a un lugar central. Quiero decir, problemas como ese se repiten permanentemente en nuestras provincias por, como digo, un desconocimiento y por hacer políticas para todos igual sin reconocer los problemas particulares del territorio. Entonces, por supuesto, uno de los temas fundamentales para nosotros va a ser esta descentralización efectiva y no solamente en el papel y como otorgando pequeños espacios de elecciones, por ejemplo, de ciertas autoridades que finalmente lo que hace es que están sin ningún tipo de poder real ya que sea que haya participación real de las comunidades y que sea efectiva, ¿no? Eso es lo que yo creo que está en el centro de nuestra mirada. Muy cierto. Y estamos escuchando a Rosa Betty desde su teléfono y se quedó pegada la imagen por eso no podíamos agrandarla y seguía Jorge Grande por si acaso eso es lo que pasaba algunos problemillas técnicos que hablan también de esa brecha digital que hay en este país entre la zona en la zona celestial. Eso, ¿dónde estás tú Rosa Betty? ¿de dónde hablamos? Yo vivo en Ancú pero no exactamente en la ciudad sino que a unos kilómetros de Ancú en el campo. Y Chagua. Hivo más de 30 años aquí con un lapso en que vivimos en Chaitén pero claro este año ha sido tremendo lo que hemos vivido porque somos profesores mi marido y yo y hemos visto con crudeza como la cantidad de jóvenes adolescentes que son los que son nuestros estudiantes han quedado fuera de los procesos por más que se han hecho intentos porque no tienen conectividad o porque en la casa hay un solo aparato y toda la familia tiene que estar esperando su turno para trabajar y porque el internet no llega a todos lados y porque los teléfonos tampoco tienen señal hay muchos lugares donde no llega la señal entonces claro son problemas que se han agudizado o más bien puesto en evidencia en este último año Absolutamente la pandemia ha puesto en evidencia lo distinto que es este país Muchos problemas Sí, muchas grandes brechas que existen las desigualdades que pesan aún más en estas circunstancias pero ahí en Chilubé por ejemplo hay muchos movimientos regionalistas precisamente peleando ese punto hay un deseo de tener Chilubé como una región sola Sí ¿Concuerdas con eso Rosabeti? ¿Que podría ser Chiloe una región? En el panorama general de hoy claro que parecería la mejor de las soluciones pero yo pienso que cuando se trabaje en el proceso constitucional tiene que pensarse el territorio entero con otra nomenclatura y otra manera de entender la región si entendemos como región para Chiloe el que pueda tener sus propias autoridades un sistema de participación efectivo real que tenga que pueda optar por un tipo de desarrollo que se haya convenido con la gente de Chiloe a mí me parece que por supuesto que eso es lo que necesitamos ¿Cómo se llame? Si va a ser región u otro tipo de estructura eso yo creo que es la conversación que hay que tener fundamental pero no queremos transar yo creo en esto de que es absolutamente necesario que haya mayor participación ciudadana en sus realidades para que puedan definir las maneras en que quieren vivir si hay comunidades como la nuestra que tiene una cultura particular que está fundada precisamente por ejemplo en las pequeñas la manera en que entendían la relación con el medio ambiente o con los pequeños sistemas económicos que funcionaban también aquí eso ha sido desmantelado con el activismo y con el tema de la organización económica fundamentalmente pero política también que le ha impedido a los chilotes que sigan haciendo su vida no puede zarpar una lancha de cualquier isla si no tiene permisos no pueden vender en cualquier parte sus productos si no hay permisos municipales hay un montón de restricciones para una manera de vida que tal vez nosotros tengamos que decidir de otra manera para recuperar una vida más digna Jorge cortito en tu distrito también hay muchas diferencias no es lo mismo vivir en la granja que vivir en Santiago Centro o Providencia por ejemplo uno de los problemas que ha tenido que afrontar el país y este proceso constituyente justamente es el de la diversidad de intereses y de cultura hay que recordar que Pinochet dividió Chile en macrozona él es el inventor de las regiones por un interés y lo cortó como un pastel con un interés militar él quería tener un gobierno central que tuviera un dominio sobre la zona no había no había una pregunta sobre cuáles eran las culturas cuáles eran las matrices productivas qué es lo que constituye finalmente una zona hoy día uno se pregunta qué podría tener que ver Coyhaique con Puerto Montt y qué podría tener que ver Quillon con Futalelfu tiene que haber como dice Rosabetti una decisión en torno a criterios culturales productivos para determinar qué es es como un pequeño ecosistema una región en el caso del distrito lo mismo hay intereses completamente distintos está el caso de Ñuñoa Sur incluso dentro de las mismas comunas Ñuñoa Sur versus Ñuñoa Norte son mundos diferentes ahí entra otro principio que comentábamos que es el de la diversidad es fundamental la diversidad a nivel macro y también a nivel micro la diversidad es uno de los grandes desafíos también del siglo XXI las empresas lo saben hace rato mientras más diversa sea una empresa más posibilidades de obtener innovación respuestas distintas hay Chile tiene que abrazar esa diversidad y encontrar el valor una de las cosas que tenemos que dejar atrás es ese gusto por la unidad por lo unitario por lo uninacional por lo unicultural lo unilingüístico la diversidad y la diversidad en la constituyente es una cuestión fundamental mira yo le decía si alguien que me preguntaba cómo podía pensar yo que un pescador era bueno en la constituyente yo le decía ese pescador nadie más que él sabe lo que es levantarse a las 4 de la mañana y ir a la pega sin saber si va a volver vivo nadie más que él sabe lo que implica su trabajo su clase el mundo con el que se mueve un abogado si llenáramos de abogados para hacer la corta tendríamos un país fabuloso para los abogados los abogados tienen que estar en segundo plano apoyando a los pescadores a los panaderos a los artistas es fundamental dentro de eso la diversidad porque hay una pregunta que hay que responder antes de construir esta constitución es quiénes somos si nosotros no sabemos quiénes somos no vamos a saber qué constitución escribir para ese pueblo una constitución tiene dos patas una que se ancla en la tradición en lo que somos en las capacidades que tenemos en el etos de nuestro país si tú quieres para saber cuáles son nuestras habilidades y qué es lo que nos gusta y otra en el futuro cuál es el país al que queremos llegar esas dos preguntas han estado ausentes de la discusión quiénes somos para saber qué constitución escribir y qué tipo de sociedad queremos porque hoy día decimos queremos entregar educación y para qué qué es lo que queremos con esa educación queremos que la gente sea súper esté súper bien educada para que se integre como un engranaje al sistema productivo o lo queremos para que sea un mejor ciudadano y construir una sociedad más justa más dialogante más diversa que sea capaz de ser más innovativa y creativa ¿qué queremos como sociedad? a mí me gusta esa idea de diversidad me encanta que estemos pensando en un país plurinacional en un país donde se respeten las culturas donde se respeten las diversidades sexuales mira finalmente y esto para cerrar la idea hace un tiempo atrás se criticaba a la izquierda por estar preocupado de esto que se llamaba se llamaba despectivamente como las identity politics las políticas de la identidad y decían que eran simplemente los palos en el océano después del naufragio del socialismo como que se habían agarrado de estos palos para pelear por algo y eso es muy miope porque finalmente lo que tú ves cuando alguien defiende los pueblos originarios la diversidad sexual a los inmigrantes o a los artistas en su diversidad lo que está haciendo es un paso adelante en la igualdad igualdad en la diversidad lo que tú estás buscando es que todas esas personas sean iguales ante la ley iguales frente a la sociedad no sean discriminadas y cada uno pueda florecer en su diferencia ese es el país que se viene y contra el que tenemos que pelear a favor y que tenemos que seguir soñándolo y queriéndolo para que podamos hacer eso eso que ese cambio tenemos el deber de soñar eso tenemos el deber de soñar yo no me canso de hacerlo fíjate igual que tú en ese sentido no me pierdo y no nos cansaremos seguiremos en eso eso seguiremos en esto y aquí hay poesina Jorge Baradit Rosa Betty Muñoz ambos escritores y que quieren llegar a la convención constitucional y esperemos que así sea un abrazo a ambos muchas gracias por estar esta mañana en la voz de los que sobran y tener esta cosa interesante y tan profunda y porque ustedes lo pidieron gracias gracias